Y vamos a necesitar Una plancha de hojaldre ya preparada, comprada e hecha Medio litro de nata para montar 75 gramos de azúcar que vamos a necesitar para endulzar la nata Una cucharada sopera de cacao en polvo sin azúcar 150 gramos de chocolate puro para bañar los canutillos Un huevo que vamos a pincelarlos antes de hornear Crema pastelera que yo ya tenía preparada de una receta anterior Mi receta la podéis encontrar en la tarta de manzana Y vamos a necesitar unos utensilios que son Unos canutillos de hoja de lata Unas mangas pasteleras desechables Una hoja de papel vegetal Boquillas rizadas Una espátula Un cortador de pizza que nos va a venir muy bien para cortar la masa de hojaldre Y unas varillas para montar Bueno, lo primero es hacer las tiras con el hojaldre Tiras de aproximadamente un centímetro y medio Que vamos a intentar que nos salgan todas más o menos iguales Bueno, ya las tenemos cortadas Y ahora vamos a proceder a envolverlos en el canutillo Vamos a ir separándolas Y esto es muy fácil Solamente apretar aquí un poquito la puntita Y ir doblando Solapando un poquito Para que se queden Y aquí apretamos un poquito Vamos a utilizar El huevo que ya teníamos batido Y lo vamos a pincelar Y así lo vamos a ir poniendo Ya con el huevo En la bandeja de hornear El horno lo he puesto a precalentar a 200 grados Los vamos a hornear a esa temperatura 15 minutos Y una vez horneados Pues los vamos a dejar enfriar Para poder rellenarlos que estén fríos El huevo le va a aportar un bonito color dorado Y una anotación Las cañas o los moldes No hay que ponerles ni aceite ni mantequilla Ya que el hojaldre tiene mucha mantequilla Y se van a desmoldar con mucha facilidad Los vamos a poner en el horno A 200 grados 15 minutos Mientras que se nos cuecen nuestros canutillos Vamos a montar la nata Vamos a utilizar el medio litro de nata Especial para montar Con un mínimo de 35% de materia grasa Debe de estar muy muy fría En casa pero siempre con el Artilugio de varillas Le vamos a poner el azúcar Primero empezaremos a poca velocidad Y ahora iremos aumentando poco a poco Vamos aumentando a la velocidad Y no nos podemos separar de la nata Porque hay un momento que ya está montada Y si seguimos montando Se convertirá en mantequilla Con lo cual un ratito aquí Hasta que esté perfecta Bueno la nata ya la tenemos Se sabe que está hecha cuando forma Un ratito a la parte de arriba Y ya le vamos a bajar la velocidad Un poquito a poco Bueno pues como ya tenemos la nata bien montada Que está bien firme La vamos a dividir en dos partes aproximadamente Una parte la vamos a dejar reservada en la nevera Hasta que la ya vayamos a utilizar Y con la otra parte vamos a hacer la trufa Bueno pues la trufa la vamos a hacer de la siguiente manera Tenemos la nata montada azucarada Y este azúcar es O sea perdón Este cacao es sin azúcar Es cacao puro en polvo Entonces lo vamos a tamizar Para que no tengan grumos Y vamos a ir mezclándolo delicadamente Con la nata Hasta que tengamos el punto de sabor a cacao Que nosotros queramos Bueno ya lo tenemos casi Vamos a mezclar muy bien Y lo vamos a dejar reposando también en la nevera Hasta el momento de servir Han pasado los 15 minutos Y ya los tenemos horneados Han quedado preciosos Los salgamos del horno Y los vamos a desmolar Cuidado de no quemarnos Se coge la lata Y salen con esta facilidad Vamos a derretir el chocolate En este caso lo voy a derretir en el microondas Pero se puede hacer también a baño María Vamos a poner dentro del microondas Y lo vamos a tener por espacio primero de un minuto Con un minuto Como el horno estaba caliente De haber hecho los canutillos Pues con un minuto ha sido suficiente Ya tenemos una textura perfecta Si se nos enfría mientras que lo utilizamos Se vuelve a meter unos segunditos en el microondas Y se le da un golpecito de calor y no pasa nada He horneado dos tandas de canutillos Con lo cual así se nos ve una buena bandeja Vamos a coger una cucharita Y vamos a pringar solamente la mitad del canutillo Dejaremos escurrir Para que tampoco tenga un exceso de chocolate Así vamos por todos Los vamos a ir poniendo sobre papel vegetal Para que no se peguen a ninguna superficie que queramos Y ahora cuando los tengamos todos Los vamos a dejar dentro de la nevera Hasta que el chocolate esté ya durito Haya cuajado Y después ya lo rellenaremos Ahora ya cuando los tengamos todos Los vamos a poner dentro de la nevera Hasta que el chocolate esté endurecido Y ya lo rellenaremos Ya los tenemos Vamos a ponerlos en la nevera Un ratito Y cuando ya esté el chocolate Que veamos que se ha endurecido Lo rellenaremos Bueno ya los tenemos fríos Y vamos a proceder a rellenarlos Con una boquilla rizada Llenado las mangas Y ahora La dejamos así Y la vamos colocando En la fuente de servir Esta primera capa La vamos a rellenar de nata Y la vamos a ir poniendo Aquí en la bandeja de servir Ahora vamos a hacer otra tanda Rellenos de trufa Vamos a ir colocando Y ahora otra tanda De crema pastelera Bueno ya tenemos todos Y los vamos a preparar Para emplazar Bueno pues aquí tenemos El resultado de nuestra receta Canutillos de hojaldre Rellenos de trufa Nata Y crema pastelera Probadlo Os va a encantar Sí Sí ¡Gracias! ¡Gracias!